Edad en la que su mejor amigo imaginario era Pimpón, un muñeco muy grande y de cartón que se filtró en las bocinas de la academia una noche antes de dormir. Lo que no saben es que era muñeca. Siempre su sueño fue cantar, pero su personalidad lo hace capaz de entregar, chequen bien esto, de entregar una carta de amor con una tarántula dentro. Seguimos con nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero yo no tengo que decirte. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y la noche me sabe, a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y la noche me sabe, a puro dolor. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y la noche me siento vacío, las tardes son unos laberinto, y damas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes en un laberinto, y las noches me salen A puro mi dolor Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Y las noches me salen ¡Ráscale, Micho! No hay amor que perderte Viva Compárate para ustedes, chavos Por primera vez en banda, en versión banda Víctor Alejandro García Pérez, de Tamaulipas Quiere volver a la academia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!